Es el tercer año donde el gobierno del estado está haciendo capacitación a jóvenes en áreas técnicas de las películas. Producción, dirección, arte, casting, escenografía. ¿Qué es lo que dice esto? Que bueno, hoy día cuando viene una película Durango, contrata 30, 40 y hasta un 50% del personal local. Y no solo eso, contrata a empresas que también hemos venido capacitando, a empresas locales hasta en un 40%. Esto quiere decir que cuando una película viene hoy por hoy y trae un presupuesto, el que sea, pues estamos seguros que un 50% de ese dinero se va a quedar en Durango. De ahí pues la importancia que el crecimiento es inminente. Estamos creciendo en infraestructura y la infraestructura nos está permitiendo crecer más. Entonces, ya generamos la plataforma, ahora estamos desarrollando la infraestructura. Mira, sí, la inversión total de las seis películas va a andar en el orden, son 40, 60, 80, como 150, 170 millones de pesos. Fíjate que la derrama es muy abanico, la derrama es muy padre porque hasta la tiendita de la esquina se beneficia cuando están filmando una película, recuerda que el personal que viene de fuera se le da viáticos y entonces estos van y los gastan hasta en la tiendita de la esquina. Pero el sector que más se beneficia realmente es el hotelero. El hotelero, este, hay películas que hasta 3 mil cuartos noches les contratan por película. En esta película es un poco menos, van a ser un total de 600 o 700 cuartos noche y que van a ser durante cinco semanas, que es la película. Entonces, después de ahí del sector hotelero, pues también se vienen beneficiando sectores como el de la construcción, que compran todos los materiales, el sector alimenticio también se beneficia mucho. Se beneficia en el sector obrero porque contratan mucho personal. Se benefician, bueno, hasta los antros, vaya, porque todos los fines de semana todos los artistas van y entrean y donde van ellos, sigue mucha gente, allá están diciendo que los vieron, mira. Entonces, ciertamente eso va generando toda una dinámica de dinero muy importante. ¡Gracias!